Listos, partida en el clásico Jockey Club de Venezuela de 1985. Largó un poquitico mal, indudable quedó último. Viene Mr. Nino con Zell Roll a pelear por el primer lugar. Ataca Tio Cheo para el tercero. Sindabad va al cuarto, quinto corre de horse. Luego aparece el caballo Mantle. Se quedó el ejemplar indudable en el último lugar. Mr. Nino adelante en el clásico Jockey Club de Venezuela de la temporada oficial de 1985. Lo controla Zell Roll. En el tercero corre Tio Cheo. En el cuarto Sindabad de horse anda quinto. Después corre el caballo Mantle con indudable cuando van ya a la recta de enfrente. 24 segundos, tres quintos. Los primeros 400 metros domina Mr. Nino. El clásico Jockey Club de Venezuela de la temporada oficial de 1985. Zell Roll continúa en el segundo. En el tercero anda Tio Cheo, cuarto de horse. En el quinto corre el caballo Sindabad. Y en los últimos puestos, bastante lejos, andan los ejemplares Mantle y el caballo indudable. 49, 2. Los 800. Se estrechan las posiciones cuando Zell Roll viene a comprometer al puntero. Y Sindabad ataca por dentro con Tio Cheo, que lo hace por fuera. El caballo de horse viene avanzando también para el cuarto lugar. Zell Roll en adelante. Tio Cheo ataca por fuera para el segundo. Viene para el tercer puesto el caballo Sindabad con de horse. En el quinto corre Mr. Nino. Y desde el fondo comienza Mantle, su atropellada característica. Los 1.200 en 1.14.1. Entran ya en la recta final. Tio Cheo peleando con Zell Roll. Allá viene avanzando Mantle por la parte interior de la pista. El caballo Tio Cheo dominando el clásico Jockey Club de Venezuela. Pero Mantle corre mucho por el centro de la pista en los finales. Mantle desplazando y pasando el caballo Mantle a tratar de dominar el clásico. Se defiende Tio Cheo. Domina Mantle. Ganó Mantle. Segundo Tio Cheo. Tercero Zell Roll. Cuarto Indudable. Quinto Sindabad. Luego de horse. Entró Mr. Nino en el último lugar.